Eras ligador, eras este... Ya me dijiste que eras un poco introvertido, chiquito, pero... Ajá. Eras ligador, ¿cómo eras para la novia? Para la novia, pues... No sé, o sea, era como... O sea, me acuerdo que mi primer novia... Yo habré tenido que... Creo que estaba como el sexto de... No, primero de secundaria. Que fue como mi primer novia que me gustaba muchísimo, que sí fue una chavita que fue como perfecto. Estaba yo en el salón, y de repente veo... En el salón de al lado, una chavita que... Entra y está ahí haciendo un examen, y digo... Ah, esta es nueva. Esta es nueva, yo no lo había visto. Ajá. Y este... Y fue muy chistoso porque... Probe, puedo ir al baño, ¿no? Y este... Tiro mi lápiz para... El pretexto de... Ay, perdón, se me cayó el lápiz. Y ya... Y entonces conectamos. Y... Y fue muy chistoso porque sí, fue mi... Mi primer novia que fue así como... Como... ¿Cómo se llamaba? Gabi. Gabi. Sí. Y... Y nada, pues la quise muchísimo. Pero fue muy... Fue muy loco porque yo... Estuve primero, secundario, segundo, secundario. Y en tercero me cambié de escuela. Yo me cambié de escuela como cuatro veces. Y este... Y fue como... Hací cuenta que yo sentía como que me iba a otro país, ¿no? Dije, no, pues ya me cambié de escuela, ya no, esto no va a funcionar. O sea, con la novia, con la novia. O sea, duraste los dos años. Duré... Sí, no. No anduve luego, luego. O sea, me gustaba y tal, ¿no? Y empecé tímidamente, ¿no? Como a... Y ella no me pelaba. Y se hacía la difícil y tal. Y bueno, eventualmente fuimos novios. Y sí duramos un rato. Un rato, un rato. No me acuerdo si un año, un poquito más. No me acuerdo. Pero... Pero me acuerdo que cuando me fui de escuela, sí fue como... Pues... Esto se tiene que terminar, ¿no? Y... Y pues nada, ¿no? Y lloré y tal, y todo el rollo, pero bueno. Pero te voy a decir algo. Tiene toda la lógica. Tu vida estaba marcada de finales. Sí. O sea, tu vida todo el tiempo eran despedidas. Sí, sí. Entonces, pues, aunque fuera nada más un cambio de escuela, de alguna manera es lo que tú habías aprendido en la vida. Claro. Es algo que se acaba y se acaba para siempre. Claro. Entonces, yo creo que por eso también te costó tanto trabajo. Y después fuiste coquetillo. Ah. Después fui coquetillo, sí. Sí, fui coquetillo, claro. Sí, sí, sí. ¿Quién te enseñó la sexualidad, Mauricio Ockman? Pues mira, la sexualidad yo la encontré en unas revistas de entretenimiento. Ah, alguien te conseguía las revistas. Este. No, sabes qué? Que fui. Sí, fue un tanto precoz. Sí, lo tengo que aceptar. Este. Y yo me iba a los tianguis todos los lunes. Y había un puestito donde tú podías adquirir tus películas, tus VHS. Bueno, eran beta en esa época, no? Y tus revistas, no? Entonces yo me iba con mi portafolio. Este. Ya sabes cuál de los duros? El Samsung. El Samsung hay duro. Sí, el color vino, no? No, no, el color azul. Ah, ok. Era color azul. Entonces yo iba. Mete. Mete la merca. Sí, no? Ya ves ahí. Mete la merca. Sí, no? Échame esa. Échame esta. Bueno. Sale, Juan. Vengo el próximo lunes. Las intercambiamos. Sí, porque las podías intercambiar, no? Ah, sí. Claro. Oye, que me dejo si encontraste tú. Yo iba. No, es que te digo algo. Yo iba. Yo creo que mucha gente se va a acordar de esto. Yo iba aquí al, 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 al Sanborns. Ajá. Y en el Sanborns era terrible porque estaban las p*** arriba. Claro. Entonces no alcanzabas. No, no, no. La ponían hasta arriba para que los chavitos no las vieron. Ya luego mandaron a hacer esas payasadas del plástico. La bolsa de plástico. Un hombre, las estaban. No? Sí, sí, sí. Nada más para que veas la carita y te imagines. Pero a mí me costó mucho trabajo conseguir una p***. De que el hermano, el hermano. Y la prestaban y era como. Pues era como oro. Así de guau, no? Sí. Pero pues tú tenías el tianguis muy bien. No, no, no. Ahí el tianguis fue. Claro. Y las películas. Te acuerdas de tu primera película que viste? Ay, no me acuerdo. O sea. O sea, no. O sea, decirte que cómo se llamaba y así. No, pero. Pero sí. Ahí le daba. De caricaturas nunca viste? Porque yo me sorprendí. No, no, no. O sea, veía los pitufos y los thundercats, pero. No. Es que yo era de las primeras. O sea, película p*** de caricaturas. No, no, no. No, sí. Mira, pensé que yo tenía una infancia. No, no, no. No, yo de las primeras que vi era de Blancanieves y los siete enanos. No. No, los enanos. No. 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 Y yo me asusté. No me asusté porque ya estamos grandecitos, pero decíamos. Ay, hinches enanos. O sea. Y también decíamos, pues Blancanieves, pues viviendo con nueve. Claro, claro. Era nueve o siete. O siete. Es que había dos que estaban tan canales que yo veía nueve. Pero. Y la Laguna Azul. ¿Cuántos años tienes? La Laguna Azul, Clavio. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 44. Ah, no, yo soy más grande que tú. Sí. No sé. Sí, sí, yo tengo 50. Ok. Pero, o sea, no, es que sí somos generación distinta. No, pero La Laguna Azul me tocó, eh. Sí. Sí, sí, sí. Era la primera película que yo vi así de Brooke Shields desnuda. No. Te tengo que contar mi anécdota con Brooke Shields, porque yo estaba enamorado de Brooke Shields. Todos. Me fui a estudiar actuación a Los Ángeles y de repente me la topé. Y fue. ¿En dónde? En Los Ángeles. Estaba yo ahí en. O sea, en un café. En el. Estábamos en. ¿Cómo se llama este? El Hilton. Ah. Donde se hacen los globos de oro. Ah. En el Beverly Hills. En el Beverly Hills. En el Beverly Hills. En el Beverly Hills. Y este. Y me la topé y me quedé así parado viéndola y se me voltea y me dice. ¿Qué? No. Como pídeme la foto. Tú eres el de las revistas del tiempo. No. Y no pude, o sea, no, no, no pude nada. Me quedé helado viéndola. O sea, no daba crédito. ¿En serio? ¿Y no se lo pudiste pedir? No se la pude pedir. La verdad es que soy de poco, de, de, de pedir pocas fotos. Y eso que me tocó meserearle a, a, pues a Diane Keaton, a Elizabeth Shue. Es que tú eres mesero. Fuiste mesero en Beverly Hills. Sí. Acaba la prepa. Acabo la prepa. Acabo la prepa. Ya no estudiaste carrera ni nada. No. Y te fuiste a la actuación. Te voy a contar qué me pasó. A los dos meses de, antes de terminar mi prepa, yo ya venía, pues un fin de semana al mes a ver a Memo, ¿no? A mi primer papá adoptivo. Y él estaba, digo que él me incursió en la meditación y era Sida Yoga, ¿no? Pepita Gomis, que en paz descanse, iba a Sida Yoga. Y era amiga de Memo, o sea, era, ¿no? Pepita Gomis, ex esposa, bueno. Ex esposa de Héctor Suárez. De que en paz descanse. De que en paz descanse. De que en paz descanse. Y entonces, eh, estábamos ahí en la cafetería y fue como, ah, mi marido está haciendo casting para su, para su nueva, eh, su nuevo programa de televisión. ¿Por qué no vas? Y dije, ah, pues no tengo nada que hacer, ¿no? Me regreso. Pues sí, voy. Y le dije a a Memo. Ahí ya habías hecho un Peter Pan cuando estabas más chavito. No, ya había, sí, ya había hecho Peter Pan, eh, Pingüino de Mary Poppins, todos. O sea, ya, ya te gustaba caer en la actuación. Sí, ya, ya había hecho. Pero si habías acabado tu prepa. Ya había hecho todo, este, varias obras de teatro, este, escolares y tal, y no había acabado mi prepa todavía. Entonces, le dije a Memo, ¿puedo ir al casting? Sí, claro. Este, Memo fue el único que realmente me apoyó, eh, en el tema de la actuación. Pero bueno, el caso es que voy al casting, eh, me recibe Héctor, y, y estaban ahí varios, ¿no? Y, pues nada, yo hice mi casting, tal, me fui, y a las dos semanas recibo la llamada de Héctor, ¿no? ¿Héctor Suárez? De Héctor Suárez. Me dice, mi hijito, vas a estar con nosotros y nos vamos a los estudios universal en dos semanas. Y yo, Héctor, no he terminado mi prepa. Pues a mí me vale madre, mi hijito. Así, de, de, si quieres, ahí está, y si no, chao, ¿no? Y fue como, ¿qué hago, no? Fui a hablar con el director de la escuela, el director de la escuela me dijo, no, yo no te puedo dejar ir. Ve a hablar con tus maestros. Y ya fui a hablar con mis maestros. Y como todos sabían que yo estaba, que esa era como mi pasión, pues se juntaron y decidieron que sí, y me dejaron ir. Me dijeron, órale, vete y regresa a presentar exámenes finales. Y me fui a vivir mi experiencia con Héctor esos dos meses. Regresé a presentar exámenes finales. Todo bien, padrísimo. Y, este, y luego ya con Héctor me quedé como año y medio trabajando. Y luego ya me fui a vivir a, a Los Ángeles a estudiar actuación. Ahí fue cuando llegas y me estabas platicando que habías sido mesero en un principio. Sí, en Los Ángeles. Sí, en Los Ángeles llegué. ¿Tenías dinero? Estabas bien chavito, 16, 17 años. Pues no, no tenía dinero. Por eso, por eso me tocó meserearle para pagar mi escuela y para, digo, ahí. Es difícil ser mesero, ¿no? Yo también he mesereado y es, a mí se me hizo complicadísimo. A mí me encantó. ¿Sí? Sí, yo lo disfruté mucho. La verdad es que fueron cuatro años, tres, cuatro años mesereándole. Y disfruté mucho el restaurante y, sí, como que el ambiente. ¿No te costaba trabajo? Porque a mí me costaba trabajo cuando pasaba de mesa en mesa. Y uno, el ensalero, el tal, te encargo la ensalada con no sé qué. No, yo te tengo que contar una. A mí se me cayó. Yo traía la charola con dos jarra de limonada y jarra de iced tea. Y en una de esas, un mal paso. Y se me cayó todo encima de un cliente. El cliente me quería matar. Ah, que bueno, el manager, que era amigo mío, este, y yo de repente abusaba de eso. Yo de repente me sentaba a cotorrear con los, con los comensales. ¿Ah, sí? Me decía, ¿qué haces? Pues nada, estamos aquí echando, está bajito el rollo, estoy echando cotorreo. Tratando de ganarme mi propina, ¿no? Claro, y este, pero sí, fue muy divertido. Y ahí me tocó, Teo, me tocó necesitarle a Diane Keaton, a Ralph Macchio, salud. El de Karate Kid. Gracias. Al cantante de Kiss, sí, a Elizabeth Shue. ¿Qué? Mira, qué loco, Elizabeth Shue y Ralph Macchio, claro, que eran los de la película de Karate Kid, los dos. ¿El de la güerita? Elizabeth Shue, sí. Ay, me encantaba. Sí, 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 estaba padre. Hay una revista también. Esa no la vi. No, qué pena, ¿cómo va a querer su bistec, no? No, es que eras muy guapa, ¿no? Ay, no puede ser. Oye, qué padre, entonces, disfrutaste de la mesereada, con esa lana estudiabas actuación. Estudiaba actuación, sí, me acuerdo que Memo me ayudaba ahí de repente con lo que podía. Y este, porque sí, tenía que pagar la renta, tenía que pagar la carrera de actuación. Ahí ya no veías, por supuesto, a tu mamá. No, sí, sí estábamos en contacto todavía. Ah, en contacto. Sí, 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 sí. O sea, digamos que la separación definitiva ya vino más tarde, porque yo, o sea, obviamente yo viviendo lejos y haciendo mi vida, pues como que, no, ahí de repente me enteraba, ella me lloraba mucho y yo le decía, yo no me voy a meter en los problemas entre tú y mi papá. O sea, es su relación, yo tengo mi relación independiente con cada uno. Y yo, fíjate que hubo una, tuvimos un encuentro muy bonito con mi papá, con Tomás, el segundo padre adoptivo, porque él viaja por cuestiones de trabajo y me dice, estoy aquí, te quiero ver. Y dije, órale, va. Y nos vimos, él era un hombre de muy pocas palabras y de un contacto emocional y sensible nulo. O sea, era como un hombre muy fuerte. Y yo creo que lo vi dos veces en mi vida con lágrimas en los ojos. Una fue cuando se murió nuestro perro y ese día que me volteó a ver con lágrimas en los ojos y entendí todo. Nos dimos un abrazo muy bonito, era de pocos abrazos y de poco, y cerramos un ciclo. Le dije, no te preocupes, está todo perdonado. Y de ahí en adelante, cuando yo iba a visitar, nuestra relación cambió. O sea, era de mucho respeto. Él se empezó a dar cuenta de lo que yo iba logrando. Y entonces yo logré separar. Cuando mi mamá de repente me hablaba como para quejarse de él, yo decía, no, conmigo no es. Ahí, entre ustedes, arréglense, háganse bolas. Y lo que sucedió con el tiempo es que de repente, pues sí, o sea, yo al ver que, no sé, esto me lo vas a entender tú muy bien. Porque cuando tú te trabajas y estás trabajando en ti, te sales de una dinámica enferma o no sana, te sales como de esa codependencia o de ese núcleo enfermo y te empiezas a sanar. Pues las piezas empiezan como que no, no es como que descuadras el rompecabezas y que tiene que ver con mi recuperación, con mi amor propio, con mi confianza básica. Con muchas cosas que fui adquiriendo y trabajando en mí, pues se empezaron a mover fichas, ¿no? Entonces, obviamente, después de varias insistencias, al recibir ciertas agresiones y ciertas violencias psicológicas y así, pues tuve que poner un límite muy fuerte. ¿Ella sí alcanzó a ver parte de tu carrera, de todo lo que estabas haciendo? Sí, sí, yo creo que ya, sí, sí debe de haber cosas, sí.